hola soy christian bayron de make a dream effects hoy quiero hacerles un pequeño tutorial acerca de cómo hice este efecto de la nave el drone que aparece en mi teaser de geminoid la escena final en donde la chica voltea y ve por la ventana un drone que se eleva por los aires y para que para quienes no han visto el efecto acá les voy a pasar el vídeo ok voy a ponerlo en cuarta para que se pueda apreciar mejor ok sigue lento pero digamos que tienen el efecto es un drone que va apareciendo desde abajo hacia arriba ahora hay un humo hay una interacción con su cabello y eso es veamos vamos a after effects para ver cómo armamos este clip este es el clip final veamos cuántos cuántas capas tiene bueno acá está con una pequeña corrección de color final es un efecto de... veamos qué es... ah... chromatic aberration para de alguna manera integrar mejor el efecto bien lo primero que tuvimos que hacer es... trackear esta es nuestra imagen pura sin nada y como ven acá le hemos hecho algunos puntos de track con rastreador de cámara el clip dura lo que lo que están viendo acá alrededor de tres cuatro segundos más o menos tenemos a nuestra actriz Andrea Alvarado que interpreta a Mario en este teaser que realicé girando hacia la ventana es una toma hecha a mano no se utilizó ni un trípode ni ningún tipo de estabilizador usamos la Ursa Mini con un lente angular primero tenemos trackeado nuestra escena con el rastreador de cámara 3D y acá debemos buscar un punto que permanezca durante toda la toma ven por ahí que algunos puntos aparecen y desaparecen sobre todo en los objetos de movimiento como por ejemplo la cabeza de nuestro protagonista que por ciertos brillos y contrastes que se generan por el movimiento y por el flare porque ese día había sol los puntos desaparecen pero por ejemplo no en esta área que ven acá donde se mantienen más fijos por el mismo hecho de que no... la superficie no cambia al igual que acá para el tema de nuestra nave debemos elegir un punto que está afuera porque digamos mantiene una perspectiva mucho más adecuada y acorde si lo comparamos con los puntos que se generan en este lado si queremos que nuestra nave esté dentro de repente podríamos escoger estos puntos de acá pero lo que queremos es que nuestra nave aparezca en el exterior de esta habitación tras esta ventana entonces hemos elegido estos puntos de aquí y veamos los puntos de tracking que se han generado aquí bien como ven se crea un objeto nulo con esta información una vez que tenemos trackeada nuestra imagen procedemos a crear un sólido y a colocar nuestra nave ahí ven la nave los cinco vamos a poner cero esta nave la pude conseguir en una página llamada turbo squid por 99 dólares tiene sus especificaciones aquí esta es una nave completamente modelada y texturizada me parece que se prestaba para el mundo que quería crear en este teaser ok luego voy a enseñar como importar esta imagen bueno este elemento este obj a el elemento 3d que es un un plugin de after effects que trabaja con after effects de video copilot arrastras el objeto a una de estas carpetas y colocas los archivos en la carpeta correspondiente para que cuando puedas abrir y cerrar se mantenga el objeto y puedas animarlo cuantas veces quieras en cualquier escena que quieras tener una nave o un drone ok listo tenemos nuestra nave acá y la vinculamos con el objeto nulo que se ha generado con nuestro rastreo de cámara y tenemos esto ok nuestra nave está siendo afectada por la luz la hemos puesto para que tenga reciba la luz del ambiente ok rendering settings physical environment luego de esto necesitamos hacer un una rotoscopia en el rostro de la actriz para que pasen esto esta nave por detrás de ella y se vea mas real verdad ok ok yo ya lo hice es un trabajo sumamente arduo así que acá está tenemos ahí que ya logramos hacer la rotoscopia para esto se el programa mocha mocha es un un software que viene junto con after effects y lo que te permite es trackear planos superficies y te sirve es de mucha ayuda cuando quieres hacer una rotoscopia porque creas un plano que rodea la cabeza no por ejemplo en este caso yo le hice dos partes uno que comprendía la cabeza y otro plano que agarraba la parte del cuello y los hombros no porque veíamos que la nave se cruza también por sus hombros cuando está por abajo y sobre todo por la cabeza podría haber hecho una rotoscopia acá en mismo after effects claro que sí pero tomaría mucho tiempo lo bueno de mocha es que sigue el movimiento que creas como un plano una máscara que sigue el movimiento y y es muy efectivo y mucho más rápido cuando se trata de rotoscopia luego esta información la traes acá al after effects copias eh una imagen del video y simplemente pegas y ya tienes eh un video con la forma que has trackeado en mocha en este caso con la forma de la cabeza y los hombros y lo pones encima de la nave la nave está acá y mi tracking de los la cara y los hombros está arriba luego lo que tienes que hacer ven ven en este lado izquierdo de la ventana eh una de las alas de nuestro drone se cruza por encima esta parte también recuerdo que tuve que trackearlo pero no lo hice en mocha me pareció que podía hacerlo mucho más rápido en en after effects por lo que creé una máscara que fui animando verdad fui animando poco a poco acaben los puntos de tracking para que cubra la parte de la ala y por si acaso lo hice este lado aunque creo que no era necesario bien una vez que ya tenía mi nave integrada se ve bastante real pero le faltaba una algo que le de energía es decir esta nave parece que solamente estuviera flotando como si fuera un globo y no se siente la fuerza la propulsión que se muestra en el video final que les les enseñe antes de empezar este este tutorial aunque creo que no es un tutorial es simplemente como un break un breaking down de repente del el efecto si un breaking down y bueno entonces será necesario ponerle por más que aquí no se distingan las turbinas digamos que de hecho están en la parte de abajo del drone y se me ocurrió ponerle una especie de como vapor o humo que estuviera saliendo de las del tubo de escape de esta máquina y esto le daría mucho más realismo verdad y para esto creé un una 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 pre composición con uno de los elementos de videocopilot que es esta este humo poofy smoke número 2 como ven lo aceleré y le hice un loop no que siempre vaya hacia arriba elegí cierta parte lo aceleré y lo duplique lo volvió a duplicar hasta crear un loop lo suficientemente largo para que digamos perdón este no es para que pudiera estar presente mientras suba mi drone y aquí está le cambié de color le puse curvas para que no esté tan azulado porque me parecía raro esto hacía que se integrara más el hecho de ponerle curvas digamos que ahí tenemos la propulsión obviamente lo puse detrás de estas ventanas y de este muro para que se vea que no no sale de la habitación sino sale por debajo de del del drone y luego que hice fue vincular mi humo al movimiento movimiento de la nave ok aquí está el humo lo vínculé al sólido negro que es este de aquí y entonces sigue el movimiento ok mientras sube el humo también va subiendo luego me pareció interesante interesante el hecho bueno me di cuenta de que si ven acá me voy a acercar lo voy a poner en completa aquí en detalle si pueden ver la actriz bueno por más que se le hizo un peinado pasó el tiempo bueno y se secó esta parte del cabello y se formó una especie de frizz estos cabellitos que que saltan a la vista y me di cuenta que a la hora de que mi nave está cruzando esa parte de pronto se le borra ok eso lo solucione más adelante pero lo que quise hacer era ponerle de alguna manera algo imperceptible ahí es tratar de que poner una máscara en el frizz por ahí como que es algo súper sutil que no se nota mucho luego quise integrar mejor la escena y algo que siempre suelo usar y en este caso si me pareció efectivo es el flare ok un poquito de flare creo que siempre es bueno y ahí lo tenemos el optical flare si ven aquí ayuda a integrar mejor la escena poco a poco va tomando forma va tomando cuerpo y digamos que siempre y cuando siempre siempre falta más humo verdad luego me di cuenta de que mientras la nave sube el humo se queda afuera pero me parecía que para integrarlo mejor debía ingresar y estar en contacto con el personaje por lo que creé otra composición duplique la composición de Puffy Puffy Smoke y lo ingresé de manera lateral como ven la precomposición y lo hice ingresar de esa manera ok ya no lo vinculé con nada porque no me pareció necesario y digamos ahí tenemos nuestra primera impresión del efecto igual siento que ahí no tiene todavía una corrección de color siento que igual le falta energía si bien parece completamente integrada digamos que el el chiste de un buen efecto es que esté en contacto con con objetos reales para que se sienta realmente una integración y me di cuenta de que el truco principal aquí era que sus cabellos se movieran ok y no que se vea que desaparecen como ven acá entonces seguimos por acá me pareció acá ya está con la corrección de color la corrección de color también ayuda un poco al hecho de que se sienta todo integrado la corrección de color va sobre todo el cuarto la chica y también un poco la nave las sombras tiradas al verde un poco verdoso hace que estén pareciera que estuvieran en una sola toma ya aún así dije ok tengo que de alguna manera hacer que sus cabellos se muevan ojalá hubiera tenido un ventilador en ese momento para hacer que sus cabellos se movieran pero luego me di cuenta que eso hubiera sido un grave error porque si bien aquí estamos haciendo una máscara que como vieron antes se hizo que se cortara su cabello hubiera sido eso más evidente si sus cabellos salían volando y de pronto pasaba el ala del dron y se lo cortaba y desaparecía acá no se nota porque lo que le corta es simplemente casi el borde del cabello hubiera sido un error hubiera sido un error que luego me di cuenta cuando estaba tratando de solucionar este problema y dije wow menos mal no usamos ningún ventilador porque la máscara que tendría que haber hecho para para el cabello hubiera sido casi imposible y eso que acá no usamos croma ok entonces eh lo que pensé es en buscar en internet internet tiene todo y me bajé un video me bajé un video puse green screen hair y apareció este video milagroso si bueno no lo voy a reproducir porque de repente tiene derechos de autor y bueno pero es un truquito que a veces siempre sirve no tenía en ese momento pantalla verde no tenía cabellos de chica solamente era yo mi computadora y conexión a internet así que me bajé este video ah bueno vamos a ponerlo acá en stop y para que lo puedan ver este video es de una chica enfrente de una pantalla verde con un ventilador y le agitan los cabellos por el viento digamos entonces lo que hice fue bajarme este video colocarlo en mi línea de tiempo aquí lo tenemos bueno no se ve bueno no se ve por qué acá ajá ok digamos que acá está y lo que hice fue en mascarar el borde del cabello solo ciertas partes como ven agarrando ciertas partes del cabello ok lo que hice fue también estabilizarlo primero porque la toma se movía demasiado bueno acá ven todo lo que le hice a esta toma claro claro primero si bueno le agregue curvas tono saturación bueno lo cromé eh jugué con los niveles hasta dos veces lo teñí lo coloricé eh moví algunas cosas y obviamente también le hice un desenfoque de lente para que el resultado final fuese este que ven acá como ven acá aparecen las hebras de cabello que se agitan pero lo que tenía que lograr era que se mantuvieran alineadas con la cabeza con el movimiento de la cabeza porque como ven aquí ella se mueve y lo que he logrado es que se mientras se mueve la hebra se queda pegada en su cabeza ¿verdad? entonces lo que hice fue trackear trackear la cabeza de mi protagonista eso sí recuerdo haberlo hecho en mocha eh que lo hace mucho más eh sutil más rápido y luego lo que hice fue simplemente agarrar y emparentar con mi objeto nulo este fue el tracking y le agregué acá arriba y si se dan cuenta también le agregué aquí abajo este este fue peculiar porque digamos tenía ciertas dudas en el momento en que apareciera no lograba hacer aparecerlo por disolvencia se veía muy falso y digamos aproveché de que el humo este que había puesto en la precomposición anterior pasa rápido y de pronto aparece como si se levantara por arte de magia el cabello y está trackeado y parece como si fuera eh de de la protagonista ¿no? gracias a la colorización que también le hice que asemejaba un poco me guié de este lado que tenía información del color de su cabello que es medio tirado al naranja y traté de igualarlo y ahí estaba el humo que sale de las turbinas pasa por la ventana y le levanta los cabellos a la protagonista voilà ya está luego le di un pequeño movimiento final eso ya lo hice en la composición final me parece así ah ah bueno vamos a reproducirlo para poder apreciarlo en el After Effects vamos a dejar que ahorita renderice todo eso es y sube nuestro drone le levanta los cabellos a nuestra protagonista genial bastante cool obviamente con los efectos de sonido esto se incrementa más la música y la toma anterior de reacción ayuda a que todo todo funcione en conjunto no es solamente el efecto es en edición la toma anterior eh la expresión del actor todo eso ayuda bastante el el efecto yo tengo entendido y lo he comprobado de que solamente es una herramienta para llegar de A a B pero que para para hacer esa ruta de A a B tienes que haber hecho todo un mapa un mapa que te lleve a a tu destino si no tienes ese mapa previo como una buena edición y finalizando con una buena colorización el efecto se pierde ok ahí está vamos a ponerlo voy a voy a poner el video que para que se vea bien aquí está la parte de esta parte de aquí eso es todo bien espero que les haya gustado este breaking down nunca había hecho uno en realidad eh sobre algunos de los efectos que he hecho eh me hubiera gustado grabarlo en ese momento para que se vea mucho más detallado el proceso pero fueron días de intenso trabajo eh hacer efectos visuales requiere mucha paciencia mucha paciencia mucha concentración y tiempo sobre todo creatividad esto fue el breaking down de de la nave drone de Geminoid y bueno espero hacer otro video pronto nos vemos ah 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 Gracias por ver el video.